Sabemos que el año fue difícil Pero también sabemos Todo lo que los argentinos somos capaces de hacer Por eso hoy queremos saludarte Solo saludarte Y desearte lo mejor Para vos Para tu gente De parte de nuestra gente Los que te acompañamos siempre La gente del Grupo La Nueva Felicidades Felicidades Muchas felicidades Hoy más que nunca Todo el día es junto a vos